¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir? Ya es Navidad y ¿ya vieron quién está conmigo? ¿Ya vieron? ¡Hola, Pau! ¡Hola, Santa! Pues, mis amores, yo no les puedo terminar de decir lo emocionada que estoy de tener a este Santa conmigo. ¡A Santa! ¡A Santa conmigo! Y pues, ¿qué creen? ¿Que nos tiene un mensaje? ¡Claro que sí! Pau, para todos tus amores, todos los que te siguen, quiero mandarles un saludo de adviento. Quiero decirles que si tú tienes una pena, déjala ir. Si tienes a alguien que te dio una bofetada, pues es momento en que le perdones. No quieras regresarla. Al contrario, tiéndele la mano y la otra mano y le das un abrazo. Es tiempo de dar para poder recibir. Y lo que se da es del corazón, así como tú lo haces con ellos. Les entregas lo mejor que tienes, los mejores consejos y, sobre todo, les das amor a todos ellos, Pau. ¡Ay, Santa! ¡Feliz Navidad de parte de Santa y de Pau! ¡Ay, Santa! Muchísimas gracias. Mis amores, de verdad, ya me puse sentimental. Espero, porque me da mucha emoción. Pero espero, de verdad, mis amores, que la pasen súper bien, llenos de amor y de esperanza para empezar el próximo año con las pilas súper recargadas. Ya verán todas las sorpresas que les tengo en el canal, ya verán, cómo no. Muchísimas gracias a Santa, de verdad. Y, pues, juntos, solamente nos queda desearles una muy feliz Navidad. ¡Puáseis en la piel! ¡Los adoramos! Y, pues, bueno, ahora sí, mis amores, les tengo este look que ya se me está corriendo por la lagrimeada. ¡Vamos a empezar! Muy bien, aquí, como pueden ver, está mi cara de cansancio de estos 12 días, ¿verdad? Pero eso lo voy a arreglar con mi aceite de farsali, que realmente ha sido un excelente descubrimiento este año. Yo, de verdad, pensé que era nada más, pues, pura cuestión de redes sociales, pero no. De verdad que me hidrata muchísimo la piel antes del maquillaje. Y, últimamente, mis amores, me mandaron este aparatito que ya les voy a enseñar en un haul próximo. Pero se prende y vibra y me ha gustado mucho ponérmelo en el rostro para poner mi aceite. Y como que me da un pequeño masajito. De mi paleta de Violet Boss, que ya está súper viejita, voy a tomar estos dos tonos y los voy a empezar a difuminar en la cuenca como sombra de transición. Ya se me había olvidado que estas sombras sí se difuminan muy bonito, la verdad. Después voy a combinar estos dos tonos. Y con una brocha como la MAC 217, voy a empezar a empacar el color y después voy a difuminar. Ahora, de la paleta de Dose of Colors de Desi y Katie, voy a tomar este, que es el tono dorado. Y este se usa mojado, así que le voy a poner un poquito de mi fijador de Pixi. Y con una brocha planita, pues, lo voy a empezar a poner en todo el párpado. Y voy a cortar un poco la cuenca con la misma brocha. Así, digamos, de un lado para el otro, para ir empacando el color y, pues, darle la forma al ojo. Y vuelvo a difuminar para integrar estos dos tonos. Ahora me voy a limpiar un poquito para dejar más definida la sombra. Y voy a hacer mi cat eye con este delineador de Kat Von D. Yo aquí primero la hice muy cortita, pero les recomiendo que si piensan ponerle el glitter, pues, la hagan un poquito más larga de inicio. Ahora voy a tomar esta base de Hourglass, que la verdad me encanta. Y tiene muy buena cobertura y no se siente pesada. Siento que para una noche como Navidad también es muy buena opción. Y la voy a difuminar con mi Viriblender a toquecitos. En este caso le voy a dejar esta cobertura, que es, pues, de media a alta. Pero si tú quieres, le puedes poner un poco más. Ahora voy a tomar mi corrector de Urban Decay, el Naked Skin, y lo voy a difuminar con mi Viriblender. Y esto también me va a ayudar a iluminar toda esa área. Olvidé mostrarlo en cámara, pero tengo este stick de Smashbox, que es para darle un poquito más de contorno a mi rostro. A difuminarlo todo con la Viriblender. Ahora con un polvo traslúcido solamente fijé el corrector. Ahora estos pasos rápidos. Me voy a poner un poco de Bronzer. Este creo que es uno de Neutrogena, que ya les he mostrado. Luego un poquito de Rubor. Creo que este es uno de Milani, no recuerdo el nombre, pero se los dejo abajo. Y también estoy sombreando un poquito más mi nariz para adelgazarla. Ahora voy a tomar mi iluminador de Fenty, que me encanta. Tiene un glow súper lindo. Y aquí es donde les digo que estoy agrandando el ala, pues, para que se note un poquito más. Después combiné los tonos de transición con este rojo y con una brocha de difuminar. Primero puse los tonos de transición y luego con esta brochita plana el rojo. Pero aquí sí tienes que tener cuidado, pon muy poquito. Y ahora voy a tomar esta sombra de Stila, que creo que la he sacado en cada tutorial, estos tonos. Esta se llama Next to Note. Y con una brocha súper delgadita, esta es de Anastasia, es para las cejas. Tenía un poco de miedo, la verdad, de usar rojo. Pues voy a empezar a tomar un poquito de producto y lo voy a poner por debajo de mi ala. Y después me voy a empezar a subir. Digamos que voy a rellenar el triangulito de mi cat eye. Incluso si quieres puedes continuar, no sé, hacia todo, todo el delineador por encima del ojo. Pero yo preferí dejarlo nada más por el triangulito de afuera y conectarlo un poquito hacia abajo. Así que está el triangulito arriba y el triangulito de abajo. Aquí sí hay que tener un poquito de paciencia, nada más, pues para que no nos vaya a salir mal. Y ahora mis pestañas. Estas son las New Bounsum en Bombay. Y luego viene este rojo hermoso perfecto que le queda a todos los tonos de piel. Se llama Arriba y es de Colourpop. Y pues así simplemente puede quedar el look súper clásico, súper lindo. Pero para darle un pequeño twist, pues volví a poner esta sombra ahora encima del lipstick para que quedara así como un efecto mojado. Y obviamente de glitter. Y así es como queda. Díganme de los dos looks cuál usarían ustedes. Si con los labios rojos o con el glitter encima. Y pues así es como queda. ¿Qué les pareció, mis amores? ¿Les gustó el look? Yo la verdad sí tenía como, les digo, un poquito de miedo. Pero es tan poquito el glitter que se ve que siento que le da un toque súper, súper lindo. Pero sobre todo, mis amores, espero que les haya gustado el pequeño mensajito que yo les quería mandar a través de Santa. Espero que de verdad hoy se la pasen súper, súper bien. Llenos de paz. Fuera rencores. Fuera miedos. Fuera cualquier sentimiento negativo. Ábranse a lo bueno. Y bueno, mis amores, si les gustó este video y los doce, bueno, once, que les hice en este año, por favor, por favor, regálenme la manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y de verdad, cuéntenme aquí abajo qué piensan de este look y del Santa y de todo. Y ahora sí me voy, mis amores. Me voy a tomar unos merecidos días de descanso, ¿verdad? También a ustedes los voy a dejar descansar ya un ratito sin Paola. Pero yo regreso antes de que se termine el año. Y pues nada, mis amores, que tengan excelente, excelente Navidad. Los quiero muchísimo y nos vemos muy, muy pronto.